Preparad vuestras defensas, selecciona a tu héroe. Ay, oscura. Pipo, es un equipo entero. Protegeré a los héroes. Osea que no vamos a cenar. No, no. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Es que la Mercy va ahí con el soldado. Y la Moira, con nivel tan bajo, huele a DPS. ¿Por qué? No lo sé. Saludos. No lo sé. Conexión 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. Iniciad las operaciones de combate. Bueno, si no han llegado vivos, sí. Despejando la torre. ¡Mita bicha! Ahora ya sabemos lo que van a hacer. ¿No? Estoy al lado. Me siento reforzarte. Pero la habéis matado, ¿eh? Sí, sí. A todos. Sí. Sí. Muy bonita de izquierda. ¡Muy bonita de izquierda! ¡Muy bonita de izquierda! ¡Muy bonita de izquierda! ¡Oh! ¡Gracias por su ayuda! jajajajaja ahhh que viene con pasión hostia puta me han pillado mira mira vienen con un lucio, una mercy, un soldier sistemas del raptora conectados los héroes viven para siempre objetivo perdido nuevo punto de defensa objetivo B que va por arriba? si estan por arriba toditos la justicia llueve la justicia el cielo asesinato jajajajaja la justicia la justicia llueve asesinato hola hola saludos saludos Es que eres un grupo y tienes que ver con bastión. ¡Saludos! ¡Ay, señor! Grupo que quiere ser competitivo. ¡Por los cruzados! ¡Cuidado, cuidado detrás de ti! ¡Es la situación! No volveré a fracasar. 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 Dispara, ¿qué pasa? Dispara. 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 ¿Qué puto me fue a fracasar? Todos conmigo. Estamos siendo unas putas. Así nos quitan el punto. Entiendo. Visor táctico listo para activación. Ahora que supongo que es por arriba. 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 ¿Por arriba? ¿Por arriba?